Buenos días, buenas tardes, buenas noches, otro mano, documento BiblioCrobotics Vamos a poner nuestra placa, un core, vamos a poner un servo Normal Vamos a poner por ejemplo en el 2 Y lo conectamos aquí, recordad que el negro, o el marrón en este caso, va al negro Y luego un potenciómetro Potenciómetro, como vemos en los digitales es analógico Lo vamos a poner en el AC Es analógico porque vale de 0 a 180 De 0 a 1.24 creo Vamos a ver como va, vale Venga, vamos a leer Lo primero que vamos a hacer es poner el servo a 0 grados Vale Y quiero ver también hasta cuántos grados llega Voy a poner 200 grados Porque depende del servo Sí, pues yo creo que esto va de 0 a 180 Entonces, lo voy a poner a 0 para empezar Vale, y ahora Voy a leer en una variable que tengo que declarar aquí Declarar la variable ángulo Que va a empezar en 0 también Vale Y ahora La variable ángulo va a ser el valor que tenga el servo El potenciómetro Pero como el potenciómetro vale de 0 a 1.024 No puede ser, porque esto no tiene 1.024 grados Esto tiene de 0 a 180 Vale, entonces Tengo que mapear ¿Mapear qué? Con una función matemática Que mueve de 0 a 180 a 0 a 1.024 ¿Me explica? Matemática Mapear Valor Pues voy a mapear el valor El potenciómetro que va de 0 a 1.024 Pero este mapear a mí no me vale O sí A mí se lo hará Digo yo De 0 a 180 Y ya está Y luego mover El servo a Aquí tengo un problema Que es que no puedo poner aquí la variable Con lo cual Solo puedo poner un número De 0 a 180 Con lo cual me limita un montón Porque no tiene que poner ahí el ángulo Y ya me lo movería ¿Qué podemos hacer? Podemos ir dando saltos ¿No? Por lo menos salto Y ponerle por lo menos Yo que sé A 180 grados Por lo menos 6 valores 3 y 5 No vaya girando Ya está Esta cosa no puedo hacer Con lo que me deja Puedo poner Si el ángulo Te digo Si no tendría que hacer De 0 a 180 Si Si el ángulo Es igual a 0 Entonces que se mueva a 0 Vamos a una triste guasa Ahora Como podemos copiar En cambio Si el ángulo Por lo menos para que se vea que funciona ¿Vale? Que no es un problema nuestro Un problema del dispositivo Lo ponemos un 30 A 1 Quiero decir No a 30 Entonces lo he tenido que mover a 30 ¿Qué un rollo? Pues sí Lo que me mapearás es que no me dejan Estoy mirando otras opciones Y no ¿Cómo está esto? 60 Y luego si lo voy haciendo Pues 3 90 4 120 5 Ah, tengo que poner un numerillo más 5 150 Y 6 Lo voy a poner aquí Que vale De 0 a 6 7 opciones Bien Si es 6 Que lo ponga en 180 Y Voy a hacer una pausa ¿Vale? De un segundo Así que no lo lea continuamente Sino que lo lea cada segundo Y luego puede hacer lo del puerto serie Que me viene muy bien Para ver los valores de verdad Lo voy a poner el puerto serie Y le voy a hacer aquí Que Me mande el valor al puerto serie Vamos a compilar Ha funcionado Funcionado Pero Ya estamos Con la carga Aquí 0,4 Servo Potencial Ya estamos ¿Con qué nos subimos? Vamos a cargar la página otra vez Vamos a apagar la placa No, 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 no Otra Ahora vamos a quitar lo del ratón A ver si quito uno del ratón Vale No, no, no Otra No, no, no No, no, no No, no